Las autoridades de movilidad de Medellín insisten en que el motociclista que invadió la ciclovía de la oriental y atropelló un usuario de la bicicleta viajaba sin casco, al igual que su parrillera y en posible estado de alicoramiento. El ciclista de 25 años que madrugó a hacer deporte murió en el lugar. Fallece el ciclista, lo que es el conductor de la moto y la parrillera son trasladados a centros asistenciales. En este momento ellos se encuentran con vida y ya están bajo estricto seguimiento médico. Según las autoridades, el motociclista y su parrillera permanecen bajo observación médica y además de homicidio, deberán responder por manejar sin licencia de conducción, sin SOAT y sin revisión técnico-mecánica. La persona invade una vía que estaba debidamente señalizada para la ciclovía, no tiene casco ni él ni la parrillera, no porta ningún tipo de documento, ni licencia de conducción, ni SOA, ni revisión técnico-mecánica, ni matrícula. En lo que va de 2015, 13 personas han muerto en vías de Medellín. Dos eran ciclistas, siete peatones y cuatro motociclistas. Dos eran ciclistas, siete peatones y cuatro motociclistas.